¿Qué onda herros? ¿Cómo están? El día de hoy salimos acá a Playa Linda, Tapachula, Chiapas a preguntarle a la gente qué es lo primero que se fija de una persona, así que acompáñennos ¡Hola amigo! ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Vicente Antonio Vicente, ¿qué es lo primero que te fijas de una persona? Su carácter Su carácter, pero o sea, ¿qué tal no conoces a esa persona? O sea, la primera vez que lo ves, ¿qué es lo primero que te fijas? Pues, este, en su cuerpo Oye, tranquilo viejo Todos, ¿qué es lo que vas a traer de una persona, de una mujer? Tengo tres A ver, ¿cuáles son los tres? El primero es el cabello China o que sea el cabello largo ¿Qué más? La segunda es su mirada, que tenga una mirada que cautive Y la tercera es su personalidad, es tu sonrisa Sonrisa, cómo se comporta todo Vaya dato perturbador ¿Cómo te llamas? Maylan Zamora Maylan Zamora, ok Ah, caray Eso sí me interesa, eh ¿Qué es lo primero que ves en una persona? Pues, que tenga buena apariencia física Ajá Wow, no puedo creerlo No me lo esperaba Qué impactante noticia A ver, ¿qué es lo primero que te fijas de una persona, de una mujer que te atraiga? Primero empieza el físico y después la personalidad Pero en el físico, haz de cuenta que estás viendo a una mujer ahí ¿Qué es lo primero que te ve? Que esté, eh, güerita Vaya, no encuentro fallas en su lógica ¿Cuál es tu nombre? Narine Narine, ok, Narine Eh, ¿qué es lo primero que te fijas de una persona? Los ojos ¿O por qué? Es el reflejo del alma, ¿no? El reflejo del alma, ok La llevaré a casa con mamá Bien, amigo, ¿cómo te llamas? Lio ¿Lio? Sí Lio, ok Tú, ¿en qué es lo primero que te fijas de alguien que te atrae? De una mujer ¿Aca? Ajá, es lo primero, tú ¿Qué es lo primero que te fijas? De las mujeres Ajá ¿Y qué es lo que te gustan de las mujeres? Las ballenas Producción Producción Ok, hermanos, acá nos van a hacer una demostración de astrofacia De mi amigo Lio ¿Qué es lo primero que te fijas de una persona que te llame la atención? Primero que nada Tu comportamiento de la chava, de cómo se relaciona Pero, o sea, no la conoces, pues, desde antes No, por eso, nomás de ver cómo se relaciona con el ambiente Con eso me di cuenta de que es una chava que jala El macho De una mujer depende el gusto de la persona Como te vuelvo a repetir ¿De tu gusto? Y como dice mi compañero Una güerita La vestimenta También depende El cómo se viste El cómo se viste El cómo camina Humildemente Ah, mamoncita, mija Bueno, hermanos Hasta acá este video Espero les haya gustado No olviden darle like Compartir Y suscribirse Así que Adiós ¡Suscríbete!